¿Qué vale la pena tener en cuenta con esta última pregunta? Y es que, además de todo lo que ha mencionado, evidentemente hay un rasero racista en este conflicto. O sea, si los dos millones de desplazados fueran monos o jazules y vivieran en Europa Central, como ocurre con los desplazados ucranianos, pues otra sería la tensión y otra sería la manera como se está tratando esto. Si se llamaran, si tuvieran nombres europeos y no nombres como el mío, si de origen árabe y fueran católicos, cristianos, pues otro sería el tratamiento. Respuestas posibles a este conflicto, pues hay que tener en cuenta que en conflictos similares se ha logrado llegar a soluciones, digamos, razonables. Entonces, el apartheid sudafricano se arregló con un acuerdo que llevó a un Estado laico en donde las partes en conflicto tenían los mismos derechos. Eso no es lo que quiere el actual gobierno de Israel. Bueno, hay dos cosas que vale la pena mencionar a propósito de esto. Antes de octubre del 2023, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahut Abbas, dio una declaración y una llamada de súplica a la comunidad internacional porque solo en 2023 la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados registró por lo menos 700 ataques de colonos israelíes a ciudadanos palestinos en Cisjordania. 700 ataques que pueden ser desde que a un ciudadano israelí colono le da por pasarle el carro por encima a un palestino o a otro le da por acuchillarlo y no les pasa absolutamente nada. No ejercen la ciudadanía de la misma manera. 700 ataques antes de octubre del 2023, solo en 2023, pero evidentemente no hubo respuesta alguna de la comunidad internacional. Hace más o menos un mes, si no estoy mal, Israel denunció a 13 funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que es una agencia que surge por allá en 1948-49, 13 funcionarios de hacer parte de Hamas. La agencia hace presencia no solo en Gaza y Cisjordania, también en Siria, Jordania, parte de Egipto. Porque atiende por lo menos a 5 millones de refugiados palestinos. 5 millones de refugiados palestinos que la misma ONU les reconoce su derecho al retorno. 5 millones de refugiados palestinos que si tuvieran la posibilidad de regresar a los territorios históricos de Palestina, cambiarían completamente la relación demográfica del Estado de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de que Israel denuncia a estos 13 funcionarios, 13 de 30 mil de hacer parte de Hamas? Que 13 países le cortan los recursos y el financiamiento a la agencia. Y la agencia es la única opción de garantía de derechos que tienen los palestinos en Gaza en estos momentos. Y si Estados Unidos, Inglaterra, Francia, le cortan el financiamiento a una agencia de Naciones Unidas, pues la agencia no tiene cómo financiarse, así de sencillo. La agencia ya lanzó la alerta y ya dijo, si este corte de recursos se mantiene, no tenemos cómo atender las necesidades de 5 millones de refugiados. No tenemos cómo. Tenemos un mes de recursos, más o menos. Entonces, insisto, digamos, hay suficiente evidencia que demuestra que la política de Estado en estos momentos de Israel es de acelerar el genocidio en contra del pueblo palestino. Voluntad política es lo que falta y opciones para intervenir existen y muchas. Y con esto cierro, por ejemplo, también hace más o menos 2 o 3 semanas, los rebeldes UTIs que hacen parte, digamos, del conflicto en Yemen, venían atacando a todos los barcos del Estrecho Oeste del Canal de Suez, si no estoy mal, por donde pasa más o menos diariamente 9 mil millones de dólares del comercio mundial. Inmediatamente Estados Unidos intervino y atacó 23 ubicaciones militares de los UTIs en Yemen. Entonces, falta de voluntad, digamos, lo que hay es falta de voluntad para intervenir en este genocidio por todas las razones mencionadas. Y respuestas posibles hay. Y esto no es un conflicto religioso, esto es una invasión colonial. Yo creo que es un error considerarlo un conflicto religioso, pero pues para eso necesitaríamos otra hora de conversatorio. Bueno, les agradezco mucho a los tres todas las respuestas que nos dieron el día de hoy. Y lo que quisiera primero es agradecer y que todos tuvieran en cuenta los enfoques, las nuevas perspectivas, la información que se da sobre el conflicto, sobre la realidad que existe ahora y sobre la actualidad en todo. Entonces, espero que ya le he aprovechado el espacio. Muchísimas gracias. Creo que hay algunas preguntas que tienen los señores, entonces. No nos van a acorchar. ¿Preguntas? Mentiras, mentiras, mentiras. Pregunten, pregunten. ¿Va ahí? Aprovechen. Vamos a silenciar. Todo muy claro, qué chévere. ¿Serán una de tanta información? Sí, sí, están. Digiriéndola en este momento. Allá, al fondo. Allá. Mayor. Bueno, más que una pregunta es para sacar de una duda aquí a los alumnos que están al lado mío. Yo soy docente de la escuela también, pero de otra asignatura. Y para hablar un poquito y ahondar sobre el tema de China, de lo que nos está hablando la doctora hace un rato, el contexto de China no solamente es esa expansión económica. Es una expansión de los pensamientos que se tiene desde hace mucho tiempo, desde la época de Mao Zedong, cuando nos expone todo el tema de la estrategia de la guerra y también de la expansión de China, pero hacia Colombia y esos intereses extracontinentales que tiene China hacia el país de nosotros. Por donde, si nosotros le hacemos o le damos la vuelta a un mapa que está en posición horizontal, dejamos a China muy, muy cerca de Colombia. Ellos quieren y están interesados en el puerto de Buenaventura específicamente para pasar también por ahí un canal para poder exportar, importar con nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Desde dónde? ¿Desde qué arista? Desde el tema de la deuda diplomática que tiene China con otros países. Y aquí es grave el tema, porque si nos ponemos a mirar, deuda diplomática con Grecia, Puerto de Pireos, ellos ya están expandiéndose por ahí también y se están quedando con parte del territorio de muchos países con quienes han hecho acuerdos económicos. Para esto también tenemos otro ejemplo, Montenegro. Montenegro es un país de los Balcanes muy, muy pequeño, en donde ellos hacen un préstamo económico para poder construir unas vías y poder expandirse por ahí. El país no es capaz de asumir esa deuda con China y se quedan con parte del territorio e invaden el tema de la soberanía. Entonces hay que tener cuidado con ese tema primero, soberanía, territorialidad y el tema también de, se me escapa el nombre, soberanía, territorialidad y sobre todo el tema de identidad nacional. Porque ellos han invadido también otros países, intrínsecamente o muy, muy, muy por los lados invaden el país a nivel cultural y por ahí es donde se agarran, se meten y empiezan a penetrar a nivel cultural, económico, político. Era para sacar un poco como este espectro también a la luz, porque hay muchas personas que no ven más allá de que en China tenemos tratados de libres comercios, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si no, y nada más que no solamente es en Montevideo. Pues China ya está acá, ¿no? Están construyendo la primera línea del Metro de Bogotá. Las primeras, las 100 empresas más grandes de China son empresas predominantemente estatales. Yo soy, yo creo que hay una clave analítica muy importante para entender el sistema internacional y es que en el sistema internacional los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que deben, ¿ya? Nosotros somos un país muy pequeño y parroquial y algunas veces creemos que lo que pasa aquí es, digamos, algo que le importa al resto de países del mundo, pero no necesariamente. Y somos muy pequeños y precisamente por lo pequeños que somos deberíamos analizar con claridad qué es lo que más nos conviene en medio del conflicto, evidentemente, de poder que hay entre China, Estados Unidos y Rusia por los recursos latinoamericanos, ¿sí? Qué es lo que más nos conviene a nosotros en clave de política soberana, ¿sí? Si me preguntan a mí particularmente, creo que han sido más los costos que los beneficios de nuestra relación con Estados Unidos. A mí, es mi opinión, ¿sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, cuáles han sido los beneficios que ha tenido, por ejemplo, Ecuador en los últimos años por su relación preferencial con China, pues solo recorran las avenidas ecuatorianas y las carreteras ecuatorianas para darse cuenta, ¿ya? Si ustedes preguntan, en estos momentos China tiene bloqueada la financiación que ya había, digamos, acordado con el gobierno argentino anterior al actual. ¿Por qué? Porque el gobierno actual dijo con los chinos nada, ¿sí? Y eso ahorita es un problema en Argentina, porque iba a permitirle un fluido de capital que no tiene. Yo no creo que nada tenga que ver Mao Zedong en esto, ¿sí? China es otra cosa, ¿sí? No hay que leerla, digamos, en las claves de la Guerra Fría. Es otra cosa muy diferente, ¿sí? Pero si vamos a aterrizar eso a Palestina, pues China hace seis, siete meses logró un acuerdo que no logró Estados Unidos entre Arabia Saudita e Irán, ¿sí? Un acuerdo diplomático que se celebró en Pekín. Es que estamos viviendo un momento muy complicado del mundo que es muy similar a lo que ocurría antes de 1945 y que terminó con la predominancia de Estados Unidos en el sistema internacional. Y es un momento caótico. Pero mencionaba lo del acuerdo de Pekín porque en estos momentos tan complicados del mundo, los acuerdos que antes se hacían en Washington, ahorita se hacen en Pekín. Y eso yo creo que es un elemento importante para no leer, digamos, con ingenuidad los intereses de las potencias mundiales frente a países, digamos, periféricos como el nuestro. Muchísimas gracias por las respuestas. Tenemos una pregunta más. Aprovechando el comentario, yo... Cortico, 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 lo prometo, lo prometo. Sí. Yo no estoy aquí dando opiniones y no hechos, ¿sí? Es la Corte Internacional de Justicia la que ya dictaminó que existen elementos suficientes para investigar a Israel por genocidio. Y el genocidio, según la Convención de Ginebra, lo dice clarito, es una política sistemática para intentar eliminar a un pueblo por razones étnicas, religiosas o políticas. Israel tiene 10 millones de habitantes. Evidentemente lo que ocurrió en octubre fue una masacre, aquí nadie lo está negando. Pero jamás no tiene la capacidad y no es una amenaza existencial para Israel. Sí, Israel sí es una amenaza existencial para el pueblo palestino, por todo lo ya mencionado.